Buenos días, mi nombre es Cristino Meregildo, soy el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de esta ciudad de Puerto Plata. ¿Cuál es la situación, Meregildo, de aquí del mercado? Hemos visto una gran cantidad de personas allá en los níperos, a pesar de que hay mucho lodo y todo eso, y vemos como que aquí ha mermado la venta. ¿Cuál es la situación real? Claro que sí, la situación real es que los vendedores ambulantes, o sea, los que vienen a traer mercancía, se han postrado en aquel lugar y han disminuido la venta, aquí abajo han quebrado grandes negocios. Nosotros lo que le pedimos al síndico es reunirse con nosotros, hace días que estamos visitando aquel lugar, solicitándole una reunión con nosotros para que le busquemos una vuelta a esto, porque en verdad nos está afectando en gran manera. También hay otro punto clave que es alrededor del mercado, que lo han señalizado, y todo el que se estaciona, pues se lo lleva a la grúa. Y es una situación incómoda para nosotros como comerciantes, no han cerrado las puertas aquí, han quebrado los negociantes. La mayoría de los nombrados regaítos se han ido para allá también y se ha formado un caos y allí lo que hay es un desorden y una desorganización, un antihigiene. Y yo creo que el síndico como autoridad tiene que poner cartas en el asunto, buscar la solución para esto, porque ya que nos han traído de nuevo aquí, nosotros necesitamos que este sea el único mercado, que no haya otro mercado paralelo. ¿Ustedes no se han referido o han conversado con las autoridades del Cabildo con relación a ver si se les busca algún espacio, algún puesto ahí en el parqueo a esos vendedores o se les busca una solución viable en cuanto a la situación? Desde que nosotros hemos iniciado aquí lo que es la remodelación del mercado, nosotros hemos querido y hemos tratado de que se les busque la vuelta aquí en el mercado modelo, en lo que es el área del parqueo, un horario que se ha establecido para ellos como viajantes, como personas que nos traen productos, que nos vienen a suplir. Entonces nosotros queremos que busquemos una vía que sea viable para todos, tanto para ellos como para nosotros. ¿Se ha reducido la venta aquí en el mercado municipal? Claro que sí, se ha reducido en más de un 60% y han quebrado grandes negocios aquí debido a que la persona no está llegando aquí al mercado y se ha hecho un mercado unilateral que es los néperos.